Ok muchachas, sobre esta misma base de la hoja de colores vamos a hacerle un cambio, aquí vamos a aplicarle una puntada de moñito y vamos a ver como cambia nuestra hoja, les decía yo que sobre esta hoja, aquí lo estamos haciendo con hebra sencilla muchachas, podemos hacer muchas, muchas variantes de puntadas vamos a usar nuestra creatividad para sacarlas, imagínense esta hoja en verde y oro para navidad, recuerden donde ven las puntadas muchachas porque cambiando de colores parecieran puntadas diferentes, ok muchachas, sobre esta misma base de la hoja de colores vamos a hacerle un cambio, aquí vamos a aplicarle una puntada de moñito y vamos a ver como cambia nuestra hoja, les decía yo que sobre esta hoja, aquí lo estamos haciendo con hebra sencilla muchachas, podemos hacer muchas, muchas variantes de puntadas, vamos a usar nuestra creatividad para sacarlas, imagínense esta hoja en verde y oro para navidad, recuerden donde ven las puntadas muchachas, porque cambiando de colores parecieran puntadas diferentes, primero las están viendo con marimur, aquí vamos, Alejandra López, hola, te mando desde aquí un saludo, te acuerdas que te dije, te contaba yo que a una puntada se le pueden hacer muchas variantes, aquí estamos viendo una variante de esta puntada y te voy a enseñar otras, como la que hicimos que no la terminamos bien, ahí vamos, quedamos ahí como al pendiente, observen muchachas como la puntada de moñito la podemos aplicar en muchos lugares, porque también es una puntada auxiliar, la seguimos aquí, seguimos dándole otra puntadita, aquí nuevamente vamos a darle otra y ahorita les voy a mostrar otra más, mismo diseño de otra figura, diferente aplicación, ajá, estamos diseñando hojas, esta hoja la podemos hacer verde con negro, dependiendo para qué la vamos a ocupar, ajá, esta muchachas, si la observan ustedes bien y en color azul y oro o azul y plata, imagínense el cuerpo de una hada en esta parte de aquí y esta, su alita de la hada con el contorno hacia arriba y esta es la parte de abajo de la hada, de su alita, no muchachas, de lujo, de lujo, ustedes qué opinan, déjenme su opinión, regálenme aquí abajo un me gusta, acuérdense, cuando puedan vean los comerciales muchachas, porque son quienes personas que deciden que sigamos aquí con ustedes, no dejen de ver uno que otro comercial de los que aquí anuncian, ya que gracias a eso nosotros pues estamos aquí con ustedes, aquí vamos, ya casi lo terminamos, ahí lo tengo, prácticamente aquí ya la tengo, entro aquí, y aquí voy a hacer mi nudito, ya quedó, chequen muchachas cómo quedó con una expresión diferente a la otra, así que recuerda que esta puntada la viste es con Mari Moren, yo tu vi, hasta pronto muchachas. Gracias. Gracias.